Parece ser algo que pertenece a la ciencia ficción, pero hoy en día es algo cada vez más típico, pues los avistamientos de naves gigantescas son más frecuentes, y todo gracias a los teléfonos celulares y cámaras de bolsillo. Podemos ver más registros de estos avistamientos, y eso es precisamente lo que te presento el día de hoy, increíble evidencia del fenómeno OVNI, así que acomódate en tu asiento, y comencemos. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Abramos esta función con una gigantesca nave que fue captada en Australia. Gracias. Esta gigantesca nave se pudo observar en Estados Unidos y la gente que captó este fenómeno aseguró que esto tan solo duró un par de minutos y después de eso desapareció completamente. Caralho bicho, que explosión es esta. Gracias. 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 Ahora te voy a mostrar una nave gigantesca que volaba muy baja a distancia de la Tierra. Este ovni encendía sus luces y las apagaba muy rápido. Veamos este increíble video. Gracias. 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 Las nubes pasaban cerca de ella y ninguna parecía atravesarla. Avistamientos así se están dando por miles, como le pasó a mi seguidor llamado Heriberto Ruiz, el cual me mandó un par de fotografías de una extraña nave que pasó volando muy cerca de él. Bastante interesante, ¿no crees? Heriberto, te mando un saludo y muchas gracias por tu aporte Y si tú tienes evidencia del fenómeno OVNI, te agradecería que lo compartieras con todos nosotros enviándole al correo que estás viendo ahora en tu pantalla Bien, y ahora para cerrar este video, te voy a mostrar una sorprendente evidencia que de confirmarse auténtico, estaríamos ante uno de los videos más sorprendentes de todos Veamos a continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dale like y compártelo si fue de tu agrado Pero sobre todo, suscríbete a este canal para ser parte de esta legión Yo soy Alan y nos veremos muy pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video